MENTIRAS VERDADERAS La versión del señor Rafet Taled para saber exactamente qué pasó, sobre todo en ese acto de violencia donde ataca con un arma a dos actores del programa en su propia trampa. Rafet, bienvenido a MENTIRAS VERDADERAS. Gracias. Gracias por acceder a conversar con nosotros. Tenemos una nota introductoria para que nuestro público se ponga en contexto y a la vuelta conversamos en nuestro programa. ¡Pum, ya! Fue una situación al límite. Esta es la situación más extrema que hemos vivido. La situación más extrema que hemos vivido. El domingo 16 de agosto, el programa En su propia trampa de Canal 13 dio a conocer el complejo caso de un arrendatario moroso que mantenía una deuda de 20 meses con su arrendador. Se trata del ciudadano sirio Rafet Taled, quien según fuentes del propio canal, se habría negado a pagar 10 millones de pesos por concepto de arriendo de una propiedad ubicada en la comuna de San Bernardo. El primer capítulo de la nueva temporada de En su propia trampa mostró la ira de Rafet, quien al recibir una serie de fardos en la entrada de su domicilio, que eran parte del clásico escarmiento del tío Emilio y su equipo, colapsó, amenazando con un arma a quienes se encontraban en el lugar. Hoy este hombre busca su derecho a réplica y a explicar de una vez por todas el lado B de la historia, que según cuenta es muy distinto a lo que se mostró. ¿Es posible que en su propia trampa no haya contado toda la verdad? ¿Rafet tiene alguna explicación razonable para haber utilizado un arma? Conocemos la versión oficial de Canal 13 a través de Emilio Sutherland, conductor del espacio. Fue una situación al límite, yo creo que en todas las temporadas que hemos estado en su propia trampa, esta es la quinta temporada, esta es la situación más extrema que hemos vivido. Nuestro equipo, un periodista y un mago, que es Américo, ahí, diciéndonos, si nosotros le traemos aquí una factura, con algunos fardos, etcétera, etcétera. Y el tipo así, de la nada, ingresó al interior de su casa, regresó con una pistola. Al mago Américo le pegó un cachazo con la pistola en la boca. El periodista Claudio Vázquez, que forma parte de nuestro equipo, y a él derechamente le puso la pistola con bala pasada en la cabeza. Bastaba que él pusiera, apretara un poquito, pusiera su dedo en el gatillo para que saliera la bala. Fueron momentos alarmantes que nos sorprendieron, nos descolocaron a todos. Para conocer los detalles de este caso, Ignacio Franzani entrevistará al protagonista de esta historia, quien contará absolutamente todo en Mentiras Verdaderas. Rafet, vamos a hacer un ejercicio y hoy voy a hablar un poquito más lento, para que me puedas entender, y sobre todo la gente en casa te pueda entender a ti, tu versión sobre los hechos ocurridos hace algunos meses, ¿no? Pero que fueron exhibidos por televisión este día domingo pasado. ¿Tú te consideras una persona violenta, una persona agresiva? No. Bueno, mire, el primero es la trampa. Y cuando llega una niña llega al negocio, yo no la conoce, llega con la hija de la señora Teresa. Y dígame, señorita, no sé qué, la palabra normal, dice, señor, tú que pagar la señora Teresa y la riendo. ¿Quién tú, señorita? No, yo amiga la señora, la señorita Magda. Pero que yo no puedo que comenzar contigo, yo no tengo juicio con este cosa, este tema. Tengo el, también tengo el abogado mío. Anda tú, que pregunta con el abogado mío, o no sé qué, que esperar hasta el juicio, no sé qué. No, tú quieres pagar, señorita, por favor, no comenzar contigo. Ella, y que la molesta, 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 después de este, y se va. Yo le dijo, ojalá que una semana, y yo le voy a comenzar con el abogado mío, para terminar todo este, todo este causa. Y yo tranquilo, ella tranquila. Se va y vuelvo otra semana, que el señor, tú que es mentiroso, tú, 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 no sé qué, la molesta mucho. Y yo le dijo que hoy día, hoy día parece la reunión, yo con el abogado, ella, con el abogado mío. Hoy, parece hoy día termina. Rafael, aguántame un segundo ahí, porque el caso, el caso judicial, legal, respecto a este litigio del arrendamiento, lo abordaremos en extenso en algunos minutos, para que quede clara toda la película. Pero me quiero detener, y por eso te lo preguntaba, si te consideras una persona agresiva o violenta. En esta trampa, ¿no? Cuando llegan los fardos, llegan estos dos actores, y tú decides arremeter con un arma de fuego, violentamente en contra de esta persona, una reacción total y absolutamente desmedida. Por eso necesito saber qué pasó esa mañana, cuando te tocan la puerta, para que tú recibas estos fardos. Exactamente, ¿qué pasa contigo ahí? Para que me puedas narrar, insisto, tu versión. Y a las siete y media, la Mariana. Ya. Ándale a dejar a la niña en la escuela. Tú vas a dejar a tu hija en la escuela. Sí. Y vuelvo, también tengo el hijo mayor, anda a la escuela, caso más o menos antes de las ocho. Ajá. Entra yo a la casa, y tranquilo, cambio la roba, porque está en curo. Y a las ocho, cuarto, más o menos ocho, diez, y que mucho golpe la, no la puerta, al lado la reja. Porque la puerta fuerte. Entonces yo le abro la puerta, quien abre la puerta está cerrado con un fardo pato, caso más o menos, los dos lados, el carajo, el carajo, el... Pero, ¿cómo la comenzar que tiene dos personas, tiene el gorro así, tapa el ojo, porque no habla así? Y, ¿qué quiere? No hay una factura. ¿Qué factura? Pero yo le abro la puerta, está cerrado con el pato, pero hazla. ¿Qué factura? Que factura unos cuarenta, ¿cómo se llama, farro? Exacto. Y, bato. Y que yo le dijo, oiga, que este, tú sabes que este centro, ¿cómo tú la traigo aquí, que tengo animales ya adentro? Ahí está la buja, dos, dos, dos farros. Evidentemente te pareció ilógico el encargo, digamos. Sí. Y después de que siéntate, él saca un pato, te la come. Oiga, señor, este bueno, rico, no sé qué. Entonces yo te decía, oja, te la saco un pato, te la paso la boca con él. Y yo quiero pensar, ¿cómo tú dices esa palabra? Pero que tengo cuatro hijos adentro, que faltan dos, dos, te la dejar, faltan dos adentro. Ajá. Pero señor, este no quiero este, saca este. Él como el mono, anda arriba, este, 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 no, este está muy bueno, no, es que señor, yo te la bajo el carro este, que te la saco la adentro. Pero quiero saber, ¿qué sentiste ahí? ¿Era una, una broma, una provocación, o no estabas entendiendo lo que pasó? Yo no me entiendo, que, 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 que me entiendo asalto. ¿Por qué? Porque yo le entiendo tres robos en la casa. Porque este que, a la, la mañana temprano, ya con un farro, eh, basto, o quiere él entrar. Espérate, tú me dices que te habían robado tres veces en tu casa. Sí. Había sido víctima de... Sí, sí, sí. Yo entiendo, tres veces la robo, robo la casa mía. ¿Y qué tiene que ver eso con la entrega de los fardos? Sí. Pero, es que, no quiere ir, no quiere ir, caso muy bueno, es que, que hasta comenzar con él, doce minutos más o menos, tengo que grabar la, 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 la cámara mía. Entonces, camino, oiga, sin la, la esposa, por favor, alarma, y más, llámale al carabinero. Espérate, entonces, lo que tú me estás diciendo es que, como había sido víctima de tres robos... Sí. ...sentiste que este era una estrategia para robarte. Sí, ¿por qué? Porque este, ante la tramba, ante la tramba, una semana más o menos... ¿Ya? ...que llamo a una niña. ¿A tu casa? Sí, una, llámale a un celular mío, no a la casa. Ajá. Y que, oiga, señor Cuche, tú no terminas la causa, a uno pagar la, la, la señora Tiresa, ahí tiene problemas con la familia, con negocio. Esta es palabra, y cuando llega la semana... Me estás diciendo que una semana antes recibiste una amenaza telefónica. Exactamente. Y yo pensaba, al tiro con la señora, es que te la verdad y afla, tiene problemas con la familia, entonces, ¿qué? O los otros dicen que es muy rico el pasto, no sé, entonces, ¿qué de entrar a la casa? Saco el farro este, este caso, 12 minutos, yo comenzar con él. O esperar que llega el carabinero, el carabinero no llega a casa, o más o menos una hora no llega al carabinero. Una hora justo. Aguántame ahí, ¿por qué decides pedirle a tu mujer que te traiga un arma de fuego? No, 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 no. Eso es lo que se explica en el programa. Este es el programa, el, 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 Emilio, que quiere, que quiere él. Pero no, la verdad. ¿Qué fue entonces? No, ella no sabe a dónde está la, 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 la alarma. El arma. Arma, perdón, el arma. No sabe ella, la único yo sabe. Ajá, tú fuiste buscar el arma entonces. Sí, yo, sí. Ya, detengámonos ahí. Si estos actores, presuntos repartidores de fardos, no actuaron violentamente en ningún minuto, puede que hayan sido irónicos, hayan intentado ser graciosos contigo, intentar convencerte de que esta era una entrega legítima de un, de un encargo, de estos fardos, ¿por qué tú reaccionas de una forma tan desmedida? ¿Por qué los atacas con un arma? Por eso es lo que la gente no entiende. Sí, ¿por qué? Porque cuando ella llamó al teléfono una semana atrás, ¿ya? O tengo tres robos en la casa, hay que pensar esa gente, y esta gente ladrones. No, no, no pensar cámara, no pensar una cosa. ¿Cómo yo pensar una cámara yo que ando con pistola? También yo no ando con Emilio en la casa con él, no ando con cualquier persona. Y todo este, once personas, once, solamente mirar la foto, dos, el programa, dos. Claro. Pero tú viste más gente. Con el cámara mío, grabar la cámara, once personas llegan a la casa mío, o todos tienen el gorro ahí. Ajá. ¿Cómo anda gente en la casa mío? Pero ya, yo no quiero la factura, no quiero... ¿Por qué no la saco y se va? Claro. ¿Por qué la molesta? ¿Por qué se saca el fardo y se entra a la casa, la bata, solamente? Cuando ella entra a la bata ahí, yo anda, te la saco la pistola, pero hay una cosa, yo saco la pistola sin carga, sin carga para la gente que es miedo, se va. Cuando se va, y vuelvo yo la pistola adentro, o que mirara hasta llegar al carabinero. Ajá. Este le muestra, no, no le hace esa cosa el Emilio, solamente hace cosas cuando yo te la saco la pistola al caballero porque te la molesta mucho. ¿Cómo, hijo mío, animales, este qué, quién es la llega a la casa mío, este maldito, no, 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 persona normal. Él mal, también, también, otro, 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 otro. Cuando llega el que es el carabinero, que yo se enoja, señor, yo llamo una hora, ¿a dónde está? Yo le hablo al carabinero fuerte. O sea, para recapitular, lo que tú me estás diciendo es que te empezó a irritar y llaman mucho la atención. Que, cuando tú decías, estos fardos no son para mí, y ellos no lo retiraban, empezaste a sospechar que se trataba de un presunto robo. Sí, y también la factura, cuando le traigo la factura, factura falsa, sin timbre. La factura que te muestran ellos. Sí. Oiga, señor, quiero ahora 150 mil pesos, ahora, ahora. ¿Cómo, señor? No, porque ellos te la bajan, 40 fardos, este, qué, sí. Ah, claro, porque ellos necesitaban, dentro de la trampa, ¿no? Sí. Cobrarte por los fardos, por la entrega de los fardos. Ah, sí. Con lo que tú me dices, una factura falsa. ¿Por qué era falsa? Porque no tiene timbre. ¿Y tú conoces de eso por tu negocio? Sí, porque yo no tengo negocio. ¿Cómo no sabe la que? Este solamente es así, que como normal, una factura sin timbre. Ahora, pongamos esto en el estricto sentido común. Si tú te ves enfrentado a esta situación, donde entiendo, ¿no? Un fardo que no te deja ver, dos tipos que vienen a hacer una entrega ridícula, ¿no? De algo que tú no pediste. Una cosa es cerrar la puerta y decirle, lárguense de acá. Ellos nunca ingresaron a tu casa. Ellos nunca te violentaron. ¿Por qué no decidiste cerrar la puerta y olvidarte del asunto y entrar a tu hogar? ¿Por qué decidiste salir y atacarlos con un arma? No, 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 no. Yo no salí al tiro con el arma, ¿no? Porque cuando él la molesta, va a hablar una cosa, un poquito más, que me entiende, peligrosa. Cosa muy peligrosa para mí. Ya. ¿Te sentiste amenazado? Sí. Y ese que... es que no quiere ir. ¿Pero qué te dice? Te ha cerrado la puerta una vez, también. No, 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 señor. La bujala. Pero ya, otra cosa. Este es el fardo, el pasto. Sí. Te la hijo ahí abre la puerta si cae uno con la hijo. ¿Qué pasa, Emilio? Pero, Emilio, cuando quiere que hacer trampa, que hacer, no hace trampa, que hacer trampa, otra cosa, otra manera. Él que te compra 40 sacos de azúcar, o no sé qué pollo, no sé, anda, señor, este es más barato, Tommy. ¿Quiere? Cuando yo la compra, este, ahí sí yo ladrone. Ahí yo... ¿Qué quiere hablar? Ahí sí. Todo lo perfecto, todo lo... La gente, la mirada, esta cosa. Pero este es casa mío. Yo tengo cuatro hijos. Tengo... También tiene 13 años aquí en Chile, no tengo nada de problema con Chile, no nada. Todos los amigos míos. Todos los al lado míos. Todos. No, es que... Y esa cosa, esta cosa, ¿cómo yo la muerde la mano, la, 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 el chileno? ¿Cómo ese? No. Yo... Hay un dicho, no sé, árabe este, él come, en los otros países, 40 días, lo mismo. Lo mismo sangre. Así. Que anda, pregunta, pregunta todo lo que San Bernardo la conoce a mí. Anda en el negocio, amigo mío. Y llega gente también que un rato la casa, amigo como amigo. Y ahora yo, que yo malo, ¿por qué? Porque te lo saco, la pistola, la gente mala. ¿Has hecho uso de esas armantes? No, no, no. Nada. No. Este, ¿cómo pensar yo que asalto? Ahora, que tengo la, 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 la denuncia, con este que asalto. No, no, otro, no, 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 cámara uno sabe quién es. No sabe. Quiero saber algo, esa, esa arma de fuego tú me dices que nunca la has usado. No, 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 que, pero, 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 o sea, y como llega tres asaltos a la casa, tres robos a la casa, ahí te, yo compro arma, y más la, en crita, no arma como así nomás. En la crita. Es que, para, para entenderlo, por si alguien no entiende en casa, te asaltan tres veces. Tú decides comprar un arma e inscribirla para protegerte a ti y a tu familia de un nuevo asalto. Sí, y qué pasa, este arma, y yo tengo negocio doscientos metros la, 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 la casa. Y este, y que, bueno yo, que la saco la alarma, este es la casa mío. Ajá. Pero, cuando llega este tema, este cosa, es que, la verdad, yo que me he hecho mucho, y que la gente me entiende, yo, como, como, persona muy malo. No, yo no malo, pero la gente mala, cualquier chileno, cualquier persona, cualquier, cualquier parte, hace como, que hacerlo como yo hace, o más fuerte, más fuerte, porque esa gente molesta, 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 y ahora. Ahora, en paréntesis, quiero saber algo, en el momento en que, eh, tú, te abalanzas sobre estos dos actores, ¿no? A uno lo encañonas, al otro lo golpeas con el arma en la boca, en el rostro, ¿por qué les dices, entra a mi casa y lo, y lo forcejeas a que ingresen a tu casa? Antes, antes... Y lo que tú estabas haciendo era proteger tu casa. Sí, pero tú hay que mirar solamente el programa Leslie Milo. Es que es el registro que tenemos. Ya, yo... Eso te tengo acá para que nos cuentes qué pasó exactamente. Yo tengo el grabar, este es el mejor, porque Emilio, él quiere solamente la cosa, el mala, para mí, no la cosa buena. Yo comenzar 12 minutos, o 12 minutos, saco el farro, la corre, entra, atrás, adelante, las dos, como, 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 eh, baile, ¿me entiendes? Así, así, atrás. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ellos, algún forcejeo de que ellos no querían sacar los fardos? No, saco el fardo aquí, y entra aquí, también risa, también una... ese tan rico, esa cosa que... ¿Qué me entiendes yo, que Moraya? Es que yo, el pecho, la familia. Tengo esposa, mamá, cuatro hijos. Entonces, yo no le echo la que adelante, que mejor yo, anda con... con un show, una cosa. O sea, tú lo sentiste como una amenaza a tu familia, lo que estaba pasando. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Y por qué, si lo sentiste como una amenaza, se ve en el programa que tú lo agarras a uno de ellos, al otro lo golpeas, y le dices, entra a mi casa? No, 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 no. Y lo fuerzas a eso. Sí. ¿Por qué? Porque él, cuando yo la entra, la saco la pistola, perdón, la saco la pistola, él sacó la pata así con el farro, ahí, el farro este, la mitad, la puerta. Está, adentro la casa, la bata, adentro la casa, la bata, una solamente la bata, y no entra, la bata así. ¿Ya? Ahí yo anda, te la saco la pistola, ¿ya? Y yo le dijo, entra, otra vez, dos veces, tres veces, porque está, esta cosa muy, no sé, qué pasó. Y entra, te quiero la guerra con él adentro, ¿por qué? Cuando te la, como aquí el chileno, el ladrón adentro, no la fuera. ¿Sí o no? Cuando te la, entrá adentro, entonces es el ladrón, ¿o no? ¿Cómo le saco la pata adentro? Entonces es el ladrón. O sea, en el fondo lo que me estás diciendo es que tú querías que entraran para poder acusarlos efectivamente de que estaban intentando robarte. No, otra manera, ¿quién es él? No lo conoce como... Pero si, pero si ellos no estaban intentando robarte, ¿por qué tú lo estabas forzando a que pareciese como que te estaban robando? Y que él entra a la casa, la bata. Ya. Por eso yo ando a la saco la pistola. Si ellos hubiesen ingresado a tu casa, ¿hubieses estado dispuesto a usar esa arma? ¿Cómo no? No me sé. Si ellos entran a tu casa. Sí. Si tú logras que ellos entren a tu casa, como me estás diciendo. Sí, pues le saco la arma. ¿Hubieses usado esa arma? Sí. ¿Les hubieses disparado? Sí, cualquier persona entra a la casa mía, sí. Y que yo, y que, ¿por qué? Porque tres veces robó la casa. Ahora, el niño chiquitito, no mirar la tele, no mirar todos los problemas, todos los días que la noticia, es hecho miedo. Anda a la casa mía como una jaula. Está cerrado todo. Pero igual, entran ladrones. Igual. Entra porque la esposa, que él golpe la puerta, señora, que una factura de agua. Ahora, usted está en el cuchillo. Yo no está. Entonces, eso significa, tener cuidado bien. Es que esta es cosa peligrosa, no así. Y todos los, todos los, la gente, la San Bernardo, el vecino, todo, todo, ya. Este quiere la ayuda a mí. Pero yo no, que, perdón a toda la gente, muchas gracias. Pero, ando yo con este, la afla, este la manera, bien. El Emilio, esta persona, cuando que hace trampa, que hace trampa no así. No entra a la casa ni hijo, no tiene este. Cuidado bien. Este tu que hacer como una mafia. Mire, ¿por qué Emilio no anda a la casa el primero? Antela, tú la manda a la gente. La comenzar contigo, no termina el problema, tú que hacer que quede trampa. Pero no así. Tú la manda a una señora, a una señora. Ella dice, don't tiene mucha pena, te tiene, te queda señora mentirosa. Muy mentira la hija también. Pero yo, ahora, que dice extranjero, sirio, 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 sirio. No ha hablado una cosa. No, yo no sirio. Sí, sirio sí. Pero no sirio, que cuando yo, que aquí tiene 13 años, yo chileno. No sirio. El hijo mío es chileno. La probidad es chilena. El negocio chileno. La bandera es chilena. Todo este chileno. Pero la gente la molesta porque yo está como muy peligroso. Que dice, es muy peligroso el San Fernando. Yo, pues ya está, toda la gente, toda la gente la gusta. Y que yo gusta la, la, como, todos los días es broma. ¿Estás acusando discriminación? Como este, no me entiende. Por ser sirio, y que se destaca tanto esa, esa, esa situación, ¿no? De tu origen. Sí. ¿Estás acusando ser discriminado en Chile? Mire, ahora, tengo el problema en la Siria. Toda la gente la conoce, ese es el problema. Pero todos los sirios se enojan. Se enojan para mí. No se enojan para la, la, la justicia o, o, no. Se enojan para mí. ¿Cómo tú haces esa cosa? Que el pueblo sirio, radicado en Chile, está enojado contigo. Sí. Porque estás dando una mala imagen, según ellos. Sí, pero no me entiendes, ¿qué pasa? Ahí está, yo le afla, ¿qué pasa? Ese, 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 ese. Gente llega a la casa mío, 11 personas. Anda 40 farros en la casa. Anda, quiere entrar a la casa. Comenzar 12 minutos con esta gente. El primero dos, después llega dos más, más dos, más dos, hay dos, miedo. Eso, tengo el hijo, está dentro de la casa. Ahí, el hombre entra una pata dentro de la casa mío. O tengo que grabar esa cosa. No, entonces yo mentira, hola a toda la gente. Y yo le saco la muestra a este. Rafael, puedo sentir y puedo entender que a pesar de que tu reacción es desmedida, lo que a mí me parece que es una reacción desmedida, puedo entender tus argumentos. Que fuiste asaltado tres veces, que te sentiste amenazado y pensaste que esto se trataba de un asalto y tú utilizaste tu arma inscrita para defenderte. Sí. Puedo llegar a entenderlo. Me parece desmedido, pero puedo llegar a entenderlo. Sin embargo, ¿qué pasa con todas las situaciones de agresividad y de violencia excesiva? Donde te vemos en varias partes del programa totalmente fuera de sí, cuando te van a cobrar el tema del arriendo. Ya. Hay un tema ahí de que te traicionan tus pasiones, digamos. Te traiciona tu rabia, tu ira. Sí, dice que este de manera, todo este, es que porque hermano, esa cosa viene. Tiene el papel, tiene todo. El hermano parece aquí. Y comenzar con él, él habla más mejor por el castellano. Yo solamente es que me entiende un poco, no me entiende mucho. Pero el hermano, como el que antes aquí en la Chile. Sí, tu hermano también sale en el programa, que nos acompaña, lo vamos a llamar en algunos minutos, para que nos ayude a entender sobre todo el tema del arriendo, ¿no? Que finalmente es esta deuda de 10 millones de pesos la que gatilla todo este caso. Y que nos interesa saber exactamente qué pasa ahí. Y queremos saber tu versión. Pero antes de eso, el tema de tu violencia permanente, según lo que vemos en el programa, ¿cuándo te van a cobrar el arriendo, cuando te piden que pagues? Tú echas a las personas, tú dices que no vas a pagar, tú estás permanentemente a la defensiva. Sí. Cuando dice no pagar, al tiro corta. Claro. Al tiro corta... Hay una edición televisiva, un montaje. Corto. Corto la palabra. Sí. Yo le dijo no pagar antes de que llegue el juicio. Así. No voy a pagar antes de que llegue el juicio. Sí, porque ¿cómo yo qué pagar? ¿Cómo yo sabe? Hay ley acá en Chile. El Chile, el más mejor, no Emilio el mejor. Entonces, toda la gente va con Emilio. Emilio es ley. Emilio, uno, persona, mafia. No más. Así la palabra. Si enoja, no se enoja. Uno, persona, quiere plata en cualquier lado. Señor, llega tú aquí a conversar contigo. Yo, cuando yo no termino el problema, él llega. No la manda una mujer, no sé, a dónde tiene ella. No la manda la gente, no sé, la molesta el negocio. Este negocio es para trabajo. Ahora, el negocio baja cero. Uno, esta es la culpa, este Emilio. No la culpa, la, 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 Rafael Taleb. No. Este come 50 personas con este negocio. La mitad, o no la mitad, tres cuartos chilenos o el cuarto este árabe. Ese negocio. Él perdió toda esta gente. Gente muy pobre. Hace muy mal este el caballero. No así. También, el hijo mío, ahora no, no puede entrar a la escuela. ¿Por qué? Papá, ¿qué no? Toda la gente que te la molesta. El niño chiquitito, tiene cuatro o cinco años. Ahora, cuando yo ando también en la calle, la gente mira ese negocio. No, 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 no. ¿Y quién yo? Trece años yo tengo. Hasta ahora no anda una vacaciones. Yo trabajo la casa, el negocio, casa, el negocio. La familia hasta ahora no anda en vacaciones. ¿Qué quiere este hombre? Tú, que tú le ayudas a la señora. ¿Quién es esa señora? Y después de que yo salgo, esta señora presentía con él, amiga, prima, aún no sé, familia con él. La señora, la abogada, ¿cómo se llama ella? Magarena. Magarena Venega, ¿no? Este, esta señorita, cuando llega la molesta, llega con el siremil de salud, con la invicción trabajo. La dijo, y señor, ella comenzar con el siremil. Ajá. ¿Quién tiene problemas con el restaurante? ¿Tiene una cosa? No, está mal, envió una cosita chiquitita, pero todavía yo arreglando un local, cinco estrellas, no local, ahí nomás. Para la gente mirar cómo está, cómo está la comida árabe, como todo, cosas, cosas preciosas, no cosas ahí así nomás. ¿Ya? Y este perdió todo, porque ella cortó el tiro, porque señorita, tu abogada. Respecto de eso, hay un testimonio en el reportaje de una persona que, de una mujer que había trabajado en tu negocio, y explicaba que no habían condiciones higiénicas adecuadas, que incluso pollos que estaban en descomposición, los ponías a la venta. Su testimonio, ¿qué me dices de eso? Este señorita trabajó casi uno, año, dos meses. Tengo yo ahora la muestra que la tele. Trabajó cuatro días. Yo tampoco la conocí como se llama ella. Pero la me acuerdo de esta cosa, ¿qué, qué, 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 un año, dos meses? Antes, antes, antes la yo trabajo. Antes la trabajo porque yo tengo el giro a mazandería. Ahora el giro que, ¿cómo se llama? Comía árabe. En ese caso, más o menos seis meses, yo trabajo el giro. ¿Cómo ella dice que un mes, un mes, unos años, dos meses? ¿Ya? Tengo ahí está, ella la firma los cuatro días. Y esta niña... Tú me dices que ella trabajó contigo cuatro días. Ahí está la firma, ella. No un año y dos meses. No, 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 uno año, no, caso, uno año, dos meses, ella no trabajó, no, no trabajó, no la, no, trabajó cuatro días. Pero independiente de eso, su testimonio puede ser que en esos cuatro días ella vio, según lo que dice, que se pusieron a la venta pollos en estado de descomposición. No, 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 que este cosa... ¿Eso puede ser posible? Que ella, que quiere afla. Ella, que quiere afla. El Emilio pasó ella plata, la niña. Porque ¿cómo tú, señorita, trabajó unos años, dos meses atrás? Ahora. Ahora tú te dices, ¿está cochino? ¿Cómo es ese? ¿Cómo, Miguel? Ahora no me entiende cómo ella pensar. El otro, el negrito, ese negrito, el cuidado de todos los negocios. Rafael, aguántame un segundito, tenemos que hacer una pausa a la vuelta, vamos a conocer el caso de fondo, ¿no? Esta deuda de 10 millones de pesos en casi dos años impagos por el arriendo de esta propiedad, que es el origen del conflicto en el programa de su propia trampa. Estamos conversando con las dos caras de la moneda, si eso es lo interesante. Hoy en Mentiras Verdaderas conocemos la otra versión de los hechos de este caso que ha impactado a la gente. Somos trending topic número uno en nuestro país. Vamos y volvemos, estás en Mentiras Verdaderas. Quienes se suman a nuestra sintonía, estamos conociendo la otra cara de la moneda. Estamos conociendo la otra versión de lo que vimos por la televisión el domingo pasado en el programa de su propia trampa. Donde Rafet Taled, acusado de no pagar un arriendo durante dos años con una deuda de 10 millones de pesos, ataca violentamente con un arma a 12 actores que lo intentaron hacer caer en su propia trampa. A través de las redes sociales ya somos trending topic número uno en nuestro país con el hashtag Rafet en la trampa MB. Quiero comentarles, se suma su hermano además para que nos ayude a entender el tema del arriendo, ¿no? Que maneja mejor el idioma y trae los documentos. Eiza Taled, bienvenido, que también apareciste en el programa como una especie de mediador o negociador para cerrar el tema del arriendo. Les comento que hay mucha gente muy enojada porque están ustedes acá conversando con nosotros. Está muy molesta, sienten que les estamos dando una oportunidad que ustedes no se merecen. Esta versión, según ellos, ya está zanjada en el programa de televisión. Pero lo que nosotros queremos conocer es las dos verdades, ¿no? Y que la gente en casa saque sus propias conclusiones. Eso es lo interesante para nosotros de esta conversación. Vamos al tema central. ¿Qué es lo que dice, no solo el sentido común, sino que la educación y como a mí me criaron, cuando uno arrienda una propiedad, pase lo que pase, tiene que cancelar el arriendo mes a mes porque hay un contrato, porque hay un acuerdo de palabra de caballeros. ¿Qué pasa que durante dos años, y ayudando cerca de 10 millones de pesos, se deja de pagar? ¿Exactamente qué pasa ahí? Voy a hablar yo. Por favor. Es que hay un caso que nunca salió en el programa de su propia trampa, que hay un local comercial que pertenece a la misma propiedad. Ya. Esta señora nunca, nunca entregó a ese local. Y hay una demanda de la parte de nosotros que ella debe pagar, o sea, de parte de mi hermano en este caso, ella debe pagar esa renta a mi hermano porque ella no puede hacer dos contratos al mismo domicilio. A ver, espérate, espérate. Es que la gente, hay que explicarlo con detalle, ¿no? Porque lo que está diciendo es cómo demonios el arrendatario va a terminar pagándole, o sea, perdón, el arrendador va a terminar pagándole al arrendatario. Eso no es lógico. Para entender lo que me está tratando de explicar. Es que mi hermano arrendó propiedad... ¿Ustedes qué arrendaron? Arrendó una propiedad... Bueno, él. Arrendó una propiedad completa. Ya, ¿y esa propiedad comprende qué? ¿Comprendía qué? Tiene negocio y tiene como ocho departamentos chiquititos adentro de la casa. Ya, eso dice, digamos, la propiedad, el domicilio. El domicilio. Ya. El domicilio pertenece a la peluquería que está ahí afuera y las casas que están adentro. Ya, ¿y qué pasa con esa peluquería? Esa peluquería nunca ella quiso entregar a mi hermano. ¿Por qué razón? No sabemos. Porque ella, yo una vez, también estaba la abogada Macarena. Venegas. Sí, estaba Emilio también. Ya. Y cuando yo subí de esto, después de la trampa le hicieron con mi hermano. Recién yo subí del caso de mi hermano, porque yo no me meto mucho con el trabajo de él. Él vino, me explicó, me dijo, hermano, que ella no quiere pagar y nosotros tenemos el juicio. En el medio, que nosotros le demandamos a esta señora y por eso le recomendó al abogado que deja de pagar porque ella quedó viviendo todo ese tiempo que él arrendaba. Nunca quiso entregar la peluquería o el arriendo de la peluquería. A ver, vamos de nuevo para que quede clarísimo lo que me estás explicando. Se arrienda una propiedad que contempla varias habitaciones y contempla originalmente la propiedad, ese domicilio, otro local más. Un local comercial. Un local comercial que cuando se arrienda no se explica que eso pertenece a la propiedad. No se transparenta eso. No, no, nunca se transparentó. Nunca. ¿Cuándo ustedes averiguan que existe esa peluquería y que forma parte del domicilio? Es que mi hermano siempre, cuando él arrendó la propiedad me dijo que ella va a entregarme ese local porque ese local corresponde a mí. Él como no entiende mucho el idioma, nos hubo, o sea, ellos no hablaban con él, ellos no decían el contrato. En un momento yo me encontré a la señora, de repente me estaba hablando cosas ridículas y que estaba el abogado, estaba el Emilio, cuando me dicen, él me engañó cuando hizo el contrato y yo le dije, señora, que usted le hiciste el contrato, no mi hermano. Mi hermano no sabe ni leer ni escribir y apenas habla. Entonces, ¿quién va a engañar al otro? El contrato, usted le llegó y le pasó el contrato y le firmó. Eso todo. Y ella quedó con el local y yo, ese tema lo tocamos con la abogada del tío Emilio, ellos comprometieron, ellos se van a mostrar esa parte. El conflicto se originó con la peluquería. O sea, ella no quiso pagar, entregar la peluquería. El abogado dijo a mi hermano, déjate pagar, hasta que, como de forma de presionarla, para arreglar el tema de la peluquería. Ya, ya me está quedando clara. Y ahí empezó el conflicto. Ya me está quedando clara la versión de usted. Ahí empezó que él dice ya, no pagó, no pagó. ¿Cuánto tiempo alcanzas a pagar regular y normalmente los arriendos, digamos? ¿Cuánto tiempo desde que se hace el contrato y hasta que comienza el conflicto por el tema de la peluquería? ¿Cuántos meses? Durante tres años no hubo ningún problema. Además, tú pagaste el arriendo, ella recibió el dinero y estaba todo bien. Todo bien. Pero ¿en qué minuto aparece el conflicto de esta propiedad de la peluquería? ¿Por qué razón aparece esto? Es que esa la peluquería siempre existe, la discusión. Pero ahí recomendó el abogado. Mi hermano habló con el abogado de él porque todos los días él decía, no importa porque ella, una persona pobre, dejamos. Pero al final, cuando terminó de arreglar y su gasto tremendo, como 36 millones, va a arreglar toda la casa. Y él arrendaba una pieza y ni siquiera descubría todo. Y le dice a la señora, por favor, entrégame la peluquería, señora, con buena palabra. Le dice, esa corresponde a mí, no queremos hacer demanda, queremos solucionar el problema específicamente. Ella nunca, nunca quiso entregar esa peluquería, nunca. Y ni siquiera la arrendó la peluquería. Y me acuerdo yo también cuando, ese día, ese mismo día que mostraron la tele, qué sé yo, cuando cerraron la cortina, estábamos conversando con la abogada, y yo le ofrento a la señora Teresa, le dije, señora, usted recibió la rienda de la peluquería. Y ella negó. Dijo que no, yo no recibí ni un peso. Le dije, señora, sí, usted recibió la plata. No, mi hijo, yo no recibí ni un peso. Yo no sé de nada de la peluquería. Y ella no sabía que yo, un día antes, estaba con el abogado de ella, y el abogado de ella, él merecía que ella lo arrendaba el local antes que lo arrendaba a su hermano. Un detallito que yo desconozco, me imagino que muchas... Sí, porque esa nunca mostraron, nunca mostraron en el... No, independiente de eso, cuando uno arrienda una propiedad, como dueño, me imagino que uno tiene derecho a decir, bueno, arriendo esto y esto es otra cosa, digamos. O en este caso no se puede... Es que ella, un domicilio nada más. O sea, yo te puedo arreglar... La peluquería corresponde al mismo domicilio. Corresponde al mismo domicilio. No tenía otro domicilio. El arriendo tiene que ser por toda la propiedad. Si yo, por ejemplo, arriendo una casa de número 300... 311. La pieza del fondo no puede ser subarrendada. Pero tiene que decir el contrato que esa no corresponde al... Pero el contrato no dice nada. Pregunta relevante. ¿El contrato contemplaba la situación del subarrendamiento de las piezas? Parece que no, no, no... Porque eso, porque ojo, que eso es ilegal. ¿Qué? Subarrendar... Parece que sí, ¿no? Por ejemplo, si yo te arreglo en un departamento a ti y tú lo subas riendas, eso no se puede hacer. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, explíquelo. El contrato dice, este contrato comercial. Ya. No contrato para familia o para... No, no, no. No contrato para habitación. No, porque él tiene casa, no es para... ¿Cómo tiene 8 casas adentro? ¿Cómo este que...? ¿Para qué? Este para comercial. Perfecto. ¿Por qué la arreglar? Él quiere hacer un negocio ahí. Lo que tú me estás diciendo es que arrendaste esa propiedad para subarrendarla. Sí, justamente. Para hacer un negocio. Un negocio, un negocio. Un negocio, sí. Perfecto. Pero este es el contrato que dice... Está en el contrato y su dueña siempre lo supo de esa forma. Sí, sí, sí. Esa es la idea. De cuando él arrendó, la idea... Porque él tiene su casa y no necesita casa para arrendar, porque tiene su casa propia. Él arrendó para hacer un negocio, digamos, que él en un momento... Lo genera algo de plata. Y esa peluquería corresponde al mismo domicilio. Y ella no puede dejar arrendar un domicilio a dos personas. Ningún ley permite eso. Es en ese minuto... Ahí empieza el conflicto. ...donde el abogado sugiere dejar de pagar. Dejar de pagar. Ahora, hay un aspecto que va más allá del tema legal, ¿no? Y es que la víctima, según el programa, la vimos. Es una abuelita que la verdad lo estaba pasando muy mal, con esto estaba muy afligida. Te tenía miedo. ¿Ella? Sí, eso es lo que ella dice, que estaba muy complicada, la vimos llorando. ¿En ningún momento te pusiste en el lugar de ella de que ella necesitaba el dinero del arriendo? Y quizás lo correcto era seguir pagando el arriendo y paralelamente solucionar la problemática de la peluquería. Mire, yo la llamo a ella, caso, más o menos diez veces. Ella dice, no la llamo. Ella es mentira. Ella no llorar, llorar es puro falso. No llorar, no miedo, no mirar solamente la rafa, nada. Ella, ¿me entiendes? El hijo de ella, amigo mío. El hijo de ella. Pero no la he visto, caso, cuando yo la casé, la riendo. ¿Cómo lo voy a amenazar a una abuelita? ¿Cómo dice? Yo también tengo mamá o tengo familia. ¿Cómo pensar esa cosa? ¿Para qué la hablaste con Tommy? Ahí está, yo la paso la propiedad a Tommy. No, mi pregunta es otra. ¿Por qué no seguiste pagando el arriendo y paralelamente solucionar el conflicto de la peluquería? Que entiendo, que formaba parte de la propiedad, por ende, tú al ser el arrendatario, esa parte también te pertenece. ¿Por qué yo no pagar el arriendo? Claro. Ya. Este... Dos años. Bueno, estamos hablando de tres meses. Ella habla qué quiere. Ella habla 20 años. ¿Qué quiere habla ella? Pero la verdad no es así. No, no. Este caso es más o menos uno año y dos meses. En total. ¿Me entiendes? Y el abogado mío... Como sea mucho tiempo. Sí. Cuando te quede mirar de qué te la causa con el negocio, con el arriendo, dice tú no pagar la renta porque le llega todo parejo. Ahí. Y que ella debía la plata del arriendo todos los que es atrás. O sea, todo ese tiempo que atrás, cuando la pagaba y arrendaba la peluquería y supuestamente la va a entregar y después la va a entregar un día mañana, el pasado mañana, el próximo mes, el próximo... Y no encontraron mejor que solucionarla, el abogado le aconsejó a mi hermano... Dejar de pagar. Dejar de pagar. Dejar de pagar. Hasta que entregar a la peluquería. Hasta entregar a la peluquería y ahí arreglamos todo. ¿La peluquería nunca se entregó? Nunca. Nunca. En ningún momento. ¿Por qué toda esta historia que ustedes me están contando acá no sale en el programa? Es que eso es lo que no entendimos. Hay temas también porque aquí, cuando yo vi el programa, el tío Emilio dice que nosotros pagamos el 20, o mi hermano en este caso, el 20% de la deuda. Y no es así. Yo lo explico todo con detalle. Y él sabe eso perfectamente y a ese negocio yo con él y con el abogado, la deuda total, a mí cuando yo fui, te voy a repetirlo, yo no sabía nada, no entendía nada. ¿Qué está pasando? Me explicaron que la deuda total era 10 millones de pesos. Ajá. ¿Ya? Eso por concepto exclusivamente de la deuda de arriendamiento. Es lo que me contaron. Hubo un acuerdo en tribunales por el tema de peluquería. Claro. Que descuentan de estos 10 millones, 2 millones y medio. ¿Por la peluquería? Por la peluquería. Que forma parte de la misma propiedad. Ese es un acuerdo y aquí lo tengo en el informe de toda la causa. Quedaron 7 millones y medio. Y ahí mi hermano abonó a la cuenta de la señora 1 millón y medio. Ahí quedaron 6. Ajá. ¿Ya? Y ahí cuando empezó el conflicto de la trampa, todo eso. Claro. ¿Ya? Yo llegué y le dije en el contrato, dice, la señora debe pagar a mi hermano 500 mil pesos mensual por los arreglos que hizo él en la propiedad. Claro. Porque esa propiedad, nunca mencionaron que estaba abandonada, hace más de 5 años atrás, era un verdadero basural. O sea, esa propiedad se restaura, se reconstruye para poder arrendar esa casa. Justamente, mi hermano le hizo el alcantarillado, lo sacó, le puso cocina. Bueno, eso fue parte del acuerdo. Bueno. ¿Cuánta lo mismo que está avanzando? Bueno, pero está el contrato, el contrato dice que la señora, el arriendo total, 1 millón y 500 mil pesos por... Para arreglar, 500 mil pesos para arreglar, 500 mil pesos por arrenda. Por el arrenda. Eso, 6 millones, cuando yo llegué había una deuda de 6 millones. Ajá. Porque ya sabemos que los 4 millones de años se fueron. Esa, perfectamente sabía el Emilio eso y la abogada. Porque yo estaba conversando con ellos. Y ellos me comprometieron que sí, que van a sacar eso al... Al aire. Al aire. Nunca lo vi eso. ¿Por qué finalmente se terminan pagando 3 millones fuera? Sí, ahí lo voy a explicar. En el contrato dice que termina justo... Cuando hicieron la trampa, queda un año para que termine el contrato. Claro. Durante un año, si uno suma, mi hermano recupera 6 millones. Con los arriendos, digamos. Con los... No, con el contrato, solamente un millón. Mi hermano paga 500, y 500 por los arreglos. Exacto. Entonces, esas 500, sumámoslas en un año, juntan 6 millones de pesos. Exacto. Y yo le dije al Emilio y a la señora, le ofrecí dos cosas. Dije, mira, el primero, yo te pago los 6 millones y mi hermano termina el contrato hasta termina el año. Y ahí mi hermano recupera los 6 millones de pesos y, obvio, va a seguir pagando el arriendo. Eso es el primer acuerdo. ¿Y el segundo? Eso es lo que le ofrecí. Y el segundo, que yo te pago los 3 millones y mi hermano sale en un mes y medio. Claro. Y ahí la señora queda ganando 3 millones. ¿Por qué razón? Y porque ella debe, si mi hermano queda un año, él recupera 6 millones. Claro. Pero él si sale en un mes y medio, ella sigue, porque la casa toda arrendada en un millón de pesos, porque hay arrendatarios. Mi hermano recibe plata de un millón de pesos del arrendatario. Claro. Si usted suma y resta, ella ganó 3 millones y medio y nosotros dejemos las causas del local también, la demanda del local. Entiendo, porque en el fondo ella... Ella ganó casi 4 millones y medio. Ella sigue en este ejercicio de arrendar esas propiedades a otros... Está arrendada. A otras personas. Está arrendada, está un negocio hecho, como dicen. Mi hermano lo hizo un negocio, lo arrendó, lo arregló la casa y ella llegó y recibió la casa con arrendatarios, con renta mensual, un millón de pesos de inmediato. Una duda, la señora explica en el programa que ella, por razones de apremio económico, te arrenda la propiedad, pero que en el fondo esa era su casa, o sea, ella la quería recuperar, me imagino, para volver a vivir ahí. Nunca vivió ahí. Ella nunca vivió ahí. Y hasta el momento no está viviendo allá. Esa es la gran mentira que hizo. Ella solamente quería hacer negocio. Eso es todo. Ahora, paréntesis, ella es dueña de la propiedad, puede hacer lo que quiera. No importa, pero la que muestra ahí el canal, supuestamente pobrecita, que vive en una pieza... Pero claro, ella explica otra situación. Esa es la mentira. A mí, te voy a repetirlo, ella vive donde... ¿Por qué la rienda a mí? Porque ella no tiene casa, ¿por qué ella la rienda a mí? Ella quiere decir la renta de la casa. Ella nunca vivió... Hasta el momento no vive ella. O sea, en el fondo lo que tú me dices es que ella después toma toda esta estructura de negocio que tú construyes... Justamente. Sí, sí. Remodelando las casas, arrendando las propiedades y ahora ella es... Ella es dueña de un negocio, no dueña de una casa, una casa abandonada. Eso me dices tú. Antes era dueña de una casa abandonada, hoy es dueña de un negocio. Casa abandonada y llena de basura. O sea, cuando yo te hablo de 16 camiones de... 18 camiones. 18 camiones de basura que sacan de una casa... Cada camión, 8 metros. Y abandonan 5... Sacó, cambió todos los alcantarillados, usó cerámica a la cocina, a cada casa de esta... Porque me imagino, usted imagina solamente los arreglos de 8 casas dentro, 8 departamentos chicos. Rafet e Isa, hemos conocido parte de su versión hoy día. Para nosotros es fundamental entender lo que está pasando acá, ¿no? Lo que hace todo trabajo periodístico, ¿no? Idealmente conocer las dos versiones para que la gente en su casa tenga y saque sus propias conclusiones. Sin embargo, a través de Twitter, a través de las redes sociales, la gente se ha manifestado, ha opinado... Muy duramente respecto del solo hecho de tenerlos acá conversando con nosotros. Vamos a poner algunos tweets sobre la mesa porque es necesario transparentar lo que está pasando acá también. Que dice Jonathan, que bajo cayó mentira en la red con llevar a este tipo. Exilio a Rafet. Mira, a ver. Tenemos otro que dice, ese viejo es un sinvergüenza. ¿Con qué cara está ahí? Ahora le dan posibilidades a un delincuente. Rafet en la trampa MB, que es nuestro hashtag. Tenemos al señor Jorge que nos dice, le prestan ropa a los delincuentes y ahora a este... Este tipo, a este huevón carerraja, que hace lo que se le da la gana. Me parece que lo que estamos haciendo en este programa es conocer las dos versiones de los hechos. Y efectivamente, según lo que ustedes me están planteando acá, la cosa no es tan blanco y negro. Hay un arriendo, hay documentos y efectivamente la situación es más compleja de lo que se vio en el programa. Es que es mucho más compleja. Aquí tenemos el problema en el programa, nunca mostraron papeles y aquí tengo los papeles. Sin embargo, lleguemos a algún acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Por un lado, la violencia es medida con la que se reacciona frente a estos actores, ¿no? A estos actores que creo que no se pueden justificar bajo ninguna circunstancia. La violencia no es el fondo... O sea, no es buena en ninguna parte. Realmente, digo. Pero también tenemos que entender, también mi hermano se ha sentido amenazado. También tiene que entender uno, también uno pone a su hijo y piensa en su hijo cuando están en peligro. Pero, o sea, no estoy apoyando la violencia nunca, ¿ya? Porque no... es el último que puede hacer uno. Pero también uno también tiene que sentir también el peligro de su hijo. Pero, Rafael, ¿por qué te sentiste tan amenazado si en ningún minuto estos tipos que traen los fardos te violentan, te agreden, te insultan, intentan ingresar a tu casa? Por eso te digo que tu reacción fue en medio. ¿Por qué? ¿Quién es él? Pero que él no lo conoce quién son. Y además se está asaltado tres veces. Este es el caballero, ahora le habla al José, otro, otro. No, pero si a mí me llevan a mi casa... Vuelvo al sentido común. Si yo llego, si yo a mi casa me tocan el timbre. Me dicen, señor, le traemos 200 billones de agua. Por un encargo, aquí hay una factura. Ya, no quiero. Y eso no es para mí, y yo les digo que no, les digo gracias. Y si insiste, cierro la puerta y chao nomás. Si cierras la puerta, pero también vuelve a otro vez. Yo no saco una pistola. Ya. No, este vuelve a otro vez. Yo cierro la puerta, vuelve a otro vez. Pero ¿cómo la cierro la puerta? Mire, él cerrado. Él hace la mano así. Tomé la factura. Porque este es grabar, no... Yo la mentira o no mentira. Y, mire, este no es mío. Tomé. Antes yo le abro la puerta. ¿Me entiendes? Al lado la puerta, ahí está al lado. Después este le abre la puerta y está cerrado. Molesta, 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 molesta. Ahora, saco este, la comenzar con él, doce minutos. No un minuto, dos minutos. Doce minutos. Señor, por favor, saco este el farro. No quiero. Este no es mío. No, saco este, saco este. No, quiere entrar, ¿no, señor? El dueño dice, te la dejar y te la entro. Ya, pues, que entra. Entra. Es que le explico una cosa bien importante, un tema. También hay distintas culturas. No vamos a tocar ese tema. Es que realmente uno, cuando uno se siente amenazado en su casa, la cultura de nosotros, siempre el hombre tiene que enfrentar. O sea, no así como siempre el hijo está adentro y viendo que es lleno de pasto o viendo por cámara que está pasando afuera, el papá está escondido. Por cultura, nosotros nunca va a estar adentro el hombre en este caso. Siempre que sale. Va a enfrentar. Va a enfrentar. Va a proteger su casa. Va a proteger su hogar. Su familia. Su familia. En este instante, siempre mi hermano, siempre se sentía peligro de los hijos. Siempre, ¿eh? Yo cuando siempre he hablado con él, dije, hermano, eso no se hace como sacarte una arma. Dice, mire, mi hijo que está en peligro. Y yo lo encuentro, o sea, le encuentro razón que son su hijo y tiene que protegerlo. A lo mejor fue muy, mucho más lo que pensamos, pero igual no toda la gente reacciona iguales. Puede una reacción un poco menos que la otra, pero él, en este, primero tiene que proteger a su familia, a su hijo. Y asaltaron tres veces y subieron al techo de él y trataron de bajar. O sea, ellos subieron de la reja y subieron una vez donde el vecino y bajaron a la casa de él. Y entonces, toda esa historia se acumuló y cuando vio que realmente pueden, que yo puedo que cierre la puerta y ellos suban de arriba al techo, dijo, no, prefiero enfrentarlo y ver qué pasa. Y ahí empezó a intentar conversar con ellos, cuando él mira así, es medio raro. Y además, nosotros también, nos pasamos muchos problemas anteriores, bueno, en nuestro país, no acá. Intentaron asaltar a mi hermano, la asaltaron, lo secuestraron una vez a mi hermano allá. Le pegaron a mi mamá y llegaron a mi casa, a la casa, y eso, yo hice una entrevista y está más que claro. Entonces, todo se acumula. De repente, en un momento, piensa él, se cierra la cabeza. Piensa solamente que un asalto o un intento de derrubar o asaltar a mi hijo, o sea, cualquier cosa puede llegar a la cabeza de uno en este instante. Pero no sabemos qué pasó con mi hermano que sacó la pistola. Puede ser por su hijo, pensó que va a haber, entrar una persona a hacer daño a uno de su hijo, el susto que tuvieron los niños. Incluso, todavía, de repente, dicen, cuando salen, miran, como de miedo, cuando entra, hasta el momento, mi sobrino, cuando abre la puerta, le abre así y lo cierra. ¿Quién está afuera? Porque aquí, como mostraron como hermano el diablo. Rafael, ¿qué ha pasado con tus hijos en el colegio? No, no entra. Es que no, no queda miedo al niño, también la molesta mucho. Y tampoco está tan bien el negocio. El negocio está cero. ¿Entiendes? Y, ¿cómo yo lo dijo? Espérate, ¿me dice que los niños no han ido al colegio? No, no, que es miedo. No. ¿No has querido llevarlo al colegio por miedo? No, porque papá, ¿por qué? Porque a esta gente la molesta mucho, no sé qué. Pero ya, que yo ando a hablar con la directora, que para, baja poco, porque, más adelante, para el final, mirar quién es la verdad. Yo, o Emilio, o la señora, o esa cosa. Pero, está muy afectado, Emilio. Yo te digo, mis sobrinos, yo no tengo nada que ver con el tema, y fue muy afectado, y muy atacado. Y no tengo nada que ver con este tema, lo único que yo hice, solucioné el problema. Y, desgraciadamente, el matinal de la mañana, el matinal de la mañana, cuando mostraron el tema, me mostraron como nosotros somos monstruos. Y, informando, y todo lo que voy a repetir, yo no tengo nada que ver con eso, nunca estuve en ese negocio, no tengo idea de qué está pasando, hasta cuando pasó la trampa. Y, con todo eso, las redes sociales, yo vi que no compran a donde se estuve, me llegan teléfonos, amenazan a mí, me amenazaron. Me amenazaron varias veces, y eso, no solamente a mí, llegó como a todos los sirios, incluso me llega mi primo, me dice que están llegando amenazan, que vayan a pagar a mis primos. Porque el señor Emilio, me parece que no dio cuenta, que él hizo una cosa humillante, cuando, no sé cuántas veces repetió el sirio, el sirio, el sirio, como no es cosa de, digamos, que es un problema de propiedad, y quiere pagar riendo. No, fue, sentimos discriminaciones, hay muchas discriminaciones en este caso, porque te lo voy a decir cada rato, el sirio, el sirio, el sirio, el sirio, como que yo, un chileno que vaya al extranjero, y cada rato dice, el chileno, el chileno hizo eso, el chileno hizo eso, el chileno hizo eso, ¿qué hace eso? Se provoca a toda la gente contra este chileno que está al extranjero. ¿Qué es lo que la comunidad siria en Chile se ha visto evidentemente afectada? Muy afectada, muy afectada, especialmente familia Taleb, muy afectada, comercialmente y todo, o sea, a mí, te digo una, por ejemplo, me llamaron una empresa, yo llevo 16 años trabajando en ese ruro, que usted no me cree, me llama, me dice, ¿cómo va a pagar? 16 años trabajando con ellos, y otro me dice, vino un video, me dice, ¿sabe qué? Mi jefe, todo ese tiempo trabajo con ellos, me dice, ¿usted tiene confianza en esa gente? O sea, ¿cómo manejaste a nosotros? ¿Por qué me empolgaron con eso? Me empolgaron toda la gente, la comunidad de Siria, acluso, yo escuché, acluso son palestinos, y me llamaron, me dijeron unos amigos míos, me dicen, Entonces, hasta cruce ellos se dieron humillados porque la forma que hicieron es muy humillante. Quiero preguntarle algo a Rafeda a esta hora de la noche, con toda la historia expuesta y explicada en detalle. Nosotros accedimos a los documentos con respecto al arrendamiento y todo, y lo que se ha explicado acá, el equipo de Mentiras Verdaderas también lo ha entendido de esa forma. ¿Estás dispuesto a pedirle disculpas a ese equipo con el que actuaste de forma violenta, independiente de todos los argumentos que me has dicho, que te sentiste vulnerado, asustado, pensaste que era un asalto? Un asalto. Pero en concreto, en concreto, ¿no? Actuaste de forma muy violenta con gente que a todas luces no te quería asaltar. Y en ningún minuto, según lo que hemos visto en las imágenes, ellos hacen algo que parezca siquiera a un asalto. Por eso te lo pregunto, ¿estás arrepentido? ¿Estás dispuesto a pedir disculpas? Sí, disculpas a todos los chilenos. Yo no, como me entiende toda la gente, yo malo, no. Yo persona es normal. Quiero tranquilo, quiero trabajo, y quiero cuidar a los hijos, a la familia, ese solamente. No quiero ver yo a todos los chilenos, todos los hermanos, todos los amigos, todo bien. Ahí está, se enoja la gente, sí, la verdad que cualquier persona, yo, mirar ese que programa a la otra persona, sí, la verdad yo se enoja con ese, como le saco la pistola, como esta cosa. Y que él, mirar, ahora el personaje como él, él mismo sentió que hizo un gran error. Pero... Eso le quería explicar, ¿no? Y ahora, no sé cómo, más adelante, la manera como camino. Cómo arreglar el asunto, digamos, él está dispuesto a pedir disculpas públicas también, a los actores que... Y que yo nunca no hace esas cosas, solamente pensar, este ladrón, no pensar, pensar que el árabe, otro, como ese que va a... Ah, cuando entra uno a nuestra casa y tenemos mujeres, es un poco, es un poco complicado con el mundo árabe. Y un poquito más difícil por el árabe y estas cosas. Y que la gente aquí no me entiende estas cosas, tú andas tú que la siria, no sé, andalo, es que yo, que tengo 13 años aquí de Chile, nunca nos hace cosas mal, no tengo babel cochino, no tengo una cosa... ¿Fue un error, fue un error grande sacar esa arma? Sí, 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 sí. Sí, sí, este, es que este no, este peligroso, sí, peligroso, peligroso. Es así, es que es normal, es que cómo te lo ha matado a una persona. Pero yo, es que la verdad, cuando 11 personas, es que al grabar este programa, nunca nos la miran la muestra este, 11 personas, 11 personas al lado de toda la casa mía, 11, no 1 o 2, ese 2 solamente adelante. Después te llegan dos maquis, dos más allá, todos tienen un furgón, como tiene el albedrío negro, y que salga con el furgón, llega aquí, dos, dos ahí, dos ahí, no sé, ahí yo mismo poco, y esa es la, hace esa cosa, y la gente dice que es muy mal, sí, la verdad, muy mal. Un desculpe a todos los chilenos, yo que no quiero, no quiero nada de problema, porque alguien, ¿entiendes? Quiero solamente trabajo, tengo 13 años, como yo le dijo, hasta ahora no anda una vacación un día, toda la gente la conoce, nunca no anda un día yo vacaciones, y la familia también, que yo tengo pena con la familia, nunca no anda, ¿ahora cómo anda? Rafael, ¿qué pasa con esos dos testimonios? Hablamos de este testimonio en el bloque anterior de una chica, que hablaba respecto de cierta descomposición en los alimentos, en fin, punto uno. Pero hay dos testimonios de dos hombres, uno que aparece en las imágenes de la trampa, y que después, sorprendentemente, habla en tu contra, y donde estos empleados o ex empleados, finalmente coinciden en que han recibido tratos violentos al interior del trabajo, y por eso que decidieron salir de ahí. ¿Puedo explicar yo eso? Ese asunto, el del musa, el negrito que salió, que dice que debe, mi hermano le debe el cuatro millón y medio. Voy a explicar qué pasó con este personaje. Este caballero, bueno, no es caballero, porque un caballero no hace lo que hizo. Una vez vino una persona a mi local, me dice, volvimos al mismo tema, de violencia, me dice, le voy a matar a ese negro, hijo tal por cual. Dije, yo no tengo ningún negro adentro. Los trabajadores míos son, la mayoría también, tenemos muchos sirios. Dije, no tengo ningún negro aquí. Me dice, le voy a matar a este negro, está medio curado el hombre. Y va a ver, va a encontrar conmigo, le voy a matar a este hijo tal por cual. Y no, conocí bien al tipo. Y el otro día también me encontré con él. ¿Con quién? Con el mismo tipo. Me dijo, ¿sabes qué? Vengo a ver, disculpa, porque yo fui muy agresivo con ustedes y de mucha violencia. Dije, bueno, tranquilo, pero explícame qué pasa. Me dijo, este negro que trabaja contigo. Dije, ¿qué negro? Si no tengo ningún negro aquí. Me dijo, no, negro, hay un negro. Y ahí me dio la mente que él, este personal. Dije, ¿qué pasó? Me dijo, este se metió con mi mujer y yo lo voy a matar. Dije, a ver, tranquilismo un poquito el asunto, porque no entiendo mucho lo que quería decir. Me dijo, dígale a tu hermano porque es un dipócrata, un maldito, y ese no puede dejarlo trabajar en un lugar. Dije, bueno, yo voy a hablar con mi hermano. Me dijo, teléfono, lo llamé a mi hermano y le dije, mira, hermano, eso, eso, eso es lo que pasó. Bueno, y mi hermano este tiempo ya tuvo su problema con la tramadosa. Me dijo, pero dígale que no está aquí él, está en el sur. Yo le dije, oye, está en el sur, y me dijo, ah, está con mi esposa. Así la palabra del hombre, este personaje le cree, lamentablemente. Y le dije, bueno, ¿qué hacemos? Me dijo, no, déjalo a mí. Cuando llegue ahí, yo voy a arreglar con él, mi hermano. Vino, vino este caballero del sur. No, no, espérame, espérame, ¿qué hermano? Este con lo que llega el hermano, hermano, llamo al teléfono. El caballero llega a la casa, al negocio. Ah, fue al negocio de mi hermano también. Contiene una hija chiquita. Perdón, encenden, bro, encenden, bro. Es que tanto detalle... No, no, para él, para él, para explicarte por qué, ya te lo voy a preguntar al original. ¿Por qué este trabajador de confianza tuyo, porque estaba ahí en el... Ahí perdió la confianza, ahí perdió la confianza cuando pasó eso, mi hermano le dijo, ya se quemó, usted no puede seguir trabajando acá. Cuando llega esta persona que dice que es silencio... Cuando le dice, sí, no puede trabajar aquí conmigo. Salió él de trabajo. Él trabajaba un año, dos meses con mi hermano. Vigaba a trabajadores, lo demandaron a mi hermano, porque no pueden demandar al tipo, el tipo muy violento. Habla él de violencia, él está en tribunal y la violencia, y se van que le pegó una persona dentro de un trabajador, y la embujaba a esta niña, él la embujaba. Bueno, salió, para que no voy a entrar con muchos detalles, y dijo, vino a mi local. Me dijo, ¿sabes qué más? Yo quiero conversar contigo. Dígame. Me dijo, tu hermano me debe un año... No me pagaba el sueldo. Dije, qué raro, ¿cómo vivía usted un año sin sueldo? Iba al sur, mandaba plata a su familia, a su país, porque él le pagaba el sueldo, este tipo... Perfecto, te pregunto a ti directamente, ¿hace un año que no le pagabas el sueldo? ¿Cómo un año? Él pagaba el sueldo a la gente. Deja que él me explique. No, 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 es que el hombre, mire, y que cada un mes, quiero... Él dice, mire, jefe, yo quiero 200 mil pesos la manda con la familia, el mes. Él la saco porque todo, 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 todo plata no tiene él, porque es el día. Él la saco 200, 200, 200, y hasta el final, antes la termina el problema. Y cuando queda el hermano, dice, yo no voy a pagar nada. ¿Cómo tú comes? ¿Cómo tú tienes la ropa? Bueno, es importante eso, no detalles. El detalle es cuando pasó eso vino a mí, para que le van a entrar muchos detalles. Y me dijo eso, eso, le dije, ¿sabes qué me da la costumbre de nosotros? Juntamos, traemos a una persona religiosa, conversamos, y llegamos a solución. Ya me dijo, no hay problema. Juntamos con él, llegamos de acuerdo, que sumaron, arrastraron, al final le quedó 3.975.000 pesos. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, está bien, salimos. Fue el otro día, aquí tengo el finiquito de él, fue en la notaría, hizo el finiquito, firmó, le entregué la plata, y tengo el recibo aquí también de pago, que él mismo en su mano lo hizo, le hizo el primero 1.975.000, y después 2.000.000. Y aquí tengo los, voy a mostrarle a la cámara. Por supuesto, y con eso tú me dices que llega en un acuerdo de finiquito. Es el finiquito de él. Y él ya no trabaja más contigo. No trabaja con nosotros. Y sorprendentemente, de repente lo veo sentado y dice que le debemos 4.5.000.000. ¿En qué instante? Si está pagado, está cancelado todo. Esta es la verdad. Él sacó también 4.000.000.000. Esa es la letra de él, no sé dónde está la cámara. Esa es la letra de él y la firma de él. Y ahí te voy a mostrar la antenotaria. Yo atesto recibir de la empresa el monto de 2.000.000 de pesos por el finiquito entre yo en la fecha. Pero bueno, eso no es un documento notarial. Aquí tengo la notarial. Ah, perfecto. Esta es la nota. Ajá. La mano, él escribió la mano. Y ahí está el finiquito de él. Y ahí está el total del finiquito y ahí está el total que recibió. Ahí está la firma del antenotario. Ahí está, total 3.972.000 de pesos. ¿De aquí cuánto él recibió? 2.000.000 más 1.975.000 pesos. ¿Cómo está la firma? Sí, parece ser la misma firma. Ese es el personaje. Es yo mismo lo cancelé y tengo grabado y cuando lo cancelé. ¿Y por qué creen ustedes que después de que termina su relación laboral él da este testimonio en el programa? ¿Y qué extraña usted de un tipo que se mete con una mujer de un hombre y un hipócrata? Eso. Esa es una persona, no es personaje normal, ese es un delincuente. Yo con esto yo compruebo que esa es una persona un delincuente. ¿Tiene otra palabra? Ese es un delincuente y verdadero delincuente. Ese, mi hermano le dio la confianza, un año, dos meses, le generó muchos problemas, le pegaba a la gente, le pegaba a los trabajadores y incluso le demandaron a mi hermano y tenía que pagarle 6 millones de indemnizaciones a una persona porque él le pegó. Y tenemos eso en tribunales, a Chifao, se puede cualquiera meterle a un tribunal y ver todo eso. Y más encima sale, cuando recubiera toda su plata, va al programa y hace testimonio falso. Y el programa ni siquiera fue capaz de llamarnos diciendo que este personaje vino para acá y usted le debe en plata o algo así, tiene algún documento que dice que usted no le debe a ese personaje. Yo le llamo y fui con, bueno, me encuentro siempre con la persona religiosa que fue conmigo cuando conversamos y él mismo le preguntó, Rafet, ¿te debe a algo? Le dijo que no. ¿Y por qué le hiciste eso entonces? Y se quedó callado. Rafet, el tiempo... Esa es la primera persona. Sí, sabemos que hay otro testimonio y sabemos que ustedes tienen argumentos para explicar lo que él plantea. Pero más allá de aquello, creo que a nivel macro hemos tenido la otra cara de la moneda, que era lo que nos interesaba saber. Tu versión de los hechos frente a lo expuesto en este programa de televisión. Rafet, en la cámara 3 es la tuya. ¿Qué te gustaría decirle al equipo de su propia trampa, Emilio Sadelland? El germen. No sé, te lo dejo ahí para que puedas expresarte también. Sí, si quieres hablar en árabe, yo lo traduzco, si quieres. Yo quiero hablar en árabe, yo quiero hablar en árabe. ¿Puedes hablar con el idioma árabe o hablar con el...? No, preferiría que lento lo pudiese decir en el idioma. Para que la gente te entierre también. Ya, que... Perdón, la tolo, esta cosa... Yo no como gente mala. Yo, Barcelona, trabajo tranquilo. No, nunca no pensar esa cosa. Perdón. Perdón para todo. Para todo. Para la... Solamente, solamente... Y... Tengo... Se enoja con el señor Emilio. ¿Por qué estás enojado con él? Porque no habla una cosa de la verdad. Porque... No muestra la verdad ya. Este no, y como tú andas con uno maldito, te lo escuchas y una persona habla una cosa falsa. ¿Cómo así sin llamar a mí? ¿Por qué no llamas y te llamas al señor? ¿Qué pasó a este caballero? ¿Este caballero mentira o no mentira? ¿Tiene papel o no sin papel? El hombre ahora, hasta la hora, hasta la hora, no tranquilo, anda como uno... Uno, la verdad, la verdad, maldito, ese negrito, o el otro también. ¿Por qué? Porque este que también hace muy mal. Y para ese programa, la propia trampa, y yo le he hablado a todos los chilenos, perdón. No quiero nada, cualquier persona. cualquier persona habla, ¿qué habla? ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Pero, perdón, yo no, como tú, pensar. No. Yo, persona, normal. No, 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 ¿cómo tengo cuatro hijos? Tengo cuatro hijos, que tranquilo, 13 años, nunca no tengo un problema. Solamente para robo, ese que entra a la casa mío. Anda a la casa, 200 metros, justo 200 metros, la casa, el negocio, el negocio, la casa. ¿Sabes qué? Yo no miré tampoco a los hermanos en la semana. Nosotros una vez vimos en la semana, no... Nada. Estamos viviendo cerca, una cerca al otro cuadra, y a veces pasa una semana, un mes, que no vimos uno al otro. Y yo te puedo hablar, yo... Por supuesto. Como yo manejo el idioma bien, nosotros pedimos disculpas a todo el equipo de su propia trampa, de los actores que sintieron miedo. Realmente no es nuestra intención es que, si subimos que son actores al revés, cuando ellos vienen, recibimos muy bien a la gente nosotros. Y me dio mucha vergüenza lo que pasó, pero eso pasó con un minuto de rabia, de potencia, de imaginaciones de mi hermano, que... Y que ojalá que ustedes entiendan eso también, que no... no todos reaccionamos igual, ¿eh? Y... de eso. Y con respecto a la historia del arrendamiento... ¿El arrendamiento? Que es el gran foco del programa. Eh... ¿Qué pasó con el tema del arrendamiento? Si la señora salió ganando 3 millones... Por eso te digo, ¿cuál es la síntesis que ustedes hacen de todo lo expuesto acá en nuestro programa? No entiendo. Que hoy día ustedes han traído antecedentes que abren la historia de otra forma, ¿no? Pero por supuesto. Originalmente vemos a una persona que no ha pagado y no ha cumplido un arriendo durante dos años, pero con esta otra versión nos damos cuenta que... Es el tío Emilio que tiene que pedir... Hay otro filo. El tío Emilio, él me comprometió y con la abogada me comprometieron que van a mostrar las dos versiones, lo que nunca mostraron. Nunca mostraron esa verdad. Y eso, el mismo Emilio me ha dicho a mí. Que es el tema judicial. Que lo vamos a mostrar todos. Entre arrendador y arrendatario por el tema de la propiedad. Por el tema de propiedad. Nunca, nunca... Y aquí tengo los papeles tan... La justicia aquí no miente. Yo les quiero agradecer enormemente que hayan confiado en nuestro programa para darnos su versión. Sabemos que es un tema complejo, ¿no? Las imágenes expuestas para todo el país en ese programa de televisión te mostraron de forma muy agresiva, muy violenta. Y hoy día queríamos entender qué había detrás de esa... Una trampa. ¿Qué había detrás de esa violencia? Hay una trampa dentro de una trampa. ¿Una trampa dentro de otra trampa? Dentro de una trampa. Es que hicieron trampa a mi hermano, pero la trampa la hicieron a nosotros también. ¿Por qué le digo a nosotros? Porque le afectó mucho a mí eso. El tío Emilio... Yo vi una parte, y lo agradezco mucho, cuando él vivió... Bueno, eso después de dos días conversando con Marinar y todo. Esa es una parte que me... Bueno, no lo vi, me contaron, me dijeron que dijo que yo tenía nada que ver en eso. No sé si es cierto o no, pero... Esa es una forma individual. Pero ellos se equivocaron en el momento cuando siempre nombraron en Sirio. El Sirio, el Sirio. Entonces todos los sirios se sintieron humillados. Rafet, Eiza, les quiero nuevamente agradecer por su testimonio acá en nuestro programa. La idea es que la gente ahora tenga toda la información y pueda sacar sus propias conclusiones. Era lo que nos interesaba. Y gracias una vez más por visitarnos esta noche en Mentiras Verdaderas. Nosotros pasamos a nuestra siguiente invitada. Predicciones para este 2015, lo que queda del año. Y también, ¿qué nos indica el horóscopo chino para los próximos meses? Vuelve a Mentiras Verdaderas. Ángeles Lazo. Nota introductoria y seguimos con más Mentiras Verdaderas. Yo creo, me temo, que vamos a estar cargaditos a los volcanes. Como que, porque el viento tiene mucho que ver con el fuego. Genera, levanta el fuego, va viva. Y esto, de una forma u otra, nos va llevando a los volcanes. Y yo creo que por ahí más o menos va a revolucionarse un poco la Tierra. No diga que no se lo advertimos. En diciembre de 2014, en este mismo programa, Ángeles Lazo pronosticaba intensos movimientos volcánicos para este 2015 en Chile. Otro de los aciertos de una de las psicoastrólogas más queridas del país fue su predicción de 2010, en la que auguraba un accidente aéreo que elutaría a todo Chile. Meses después ocurrió la fatal caída del Casa 212 en Juan Fernández, que terminó con la vida de 21 personas, entre ellos Felipe Camiruaga. Ángeles Lazo nos sorprende con cada visita. Y es que esta tarotista dedica parte de su vida a las predicciones, con el fin de mantenernos alerta de lo que sucede, tanto en la naturaleza como también en la sociedad. Así, una vez más, Ángeles pronosticó el comportamiento de nuestra tan compleja madre tierra este 2015. Yo no espero un invierno muy suave. Siempre dije, preparémonos, estemos más o menos afirmaditos, porque los vientos que están relacionados con los años de madera... Lo hemos visto en el sur en las últimas horas. Claro, se vienen poderosísimos. A nosotros nos espera el invierno y tenemos que estar preparaditos, porque va a ser así como de ventarrones y de temporales, y después de repente, prum, sol tres días y otro temporal. O sea, como que nos está siguiendo los patrones a los que estábamos acostumbrados. ¿Cuáles serán las predicciones para este fin de año? ¿El 2016 será tan movido como estos últimos meses? ¿Continuarán los desastres naturales afectando a nuestra población? ¿Seremos testigos de nuevos cambios en política? Descubre todo esto junto a Ángeles Lazo, hoy en Mentiras Verdaderas. En vivo y en directo, como todas las noches, esto es Mentiras Verdaderas, a través de las pantallas de la red. 00 con 11, y ya tenemos las predicciones 2015. Leemos un poco también lo que va a suceder para el 2016. Ángeles Lazo, bienvenida a nuestro programa. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que, bueno, tú sabes que llovió en Orcón y esto de lo que habíamos visto la última vez, nos llegó súper de cerca porque nuestro pueblo quedó, pero realmente bastante afectado. ¿Te gustaría partir por ahí, por las situaciones climáticas que estamos enfrentando, las catástrofes naturales? Por donde tú quieras. Tú lo anunciaste el año pasado. Bueno, sí, dijimos esto de, digamos que la cosa tormentosa, los vientos relacionados con el elemento madera, ¿no es cierto? Que generalmente el segundo año del elemento que estamos viviendo suele ser más violento que el primero. Es como si agarrara vuelo de un año para el otro, porque es muy importante el tema de los elementos, tiene mucho que ver. Pero, bueno, eso era en torno a los vientos. Perfecto. Y en torno a todos estos desastres que han pasado realmente con los temporales, marejadas, etc. Yo te diría que realmente fue un pequeño ciclón de alguna manera, porque también es parte del cambio climático que nos está afectando como planeta. Lo que muchos se preguntan en casa, ¿vamos a seguir enfrentando estos episodios desastrosos, manifestaciones de la naturaleza violenta, durante este año, durante el próximo? Mira, sabes que en realidad es como un poco terrible, pero creo que estamos, entramos ya en un periodo planetario tremendamente catastrófico. O sea, en cierta forma estamos pagando la cuenta del propio desorden que hemos provocado nosotros con las emisiones, en fin, el desastre con la capa de ozono. En fin, todo lo que todo el mundo sabe, que en realidad nosotros como sociedad de consumo no hemos tenido ni el más mínimo cuidado con los efectos que esto en algún momento iba a empezar a notarse. Y ya llegó el momento. Entonces, si nosotros lo analizamos desde la astrología china a nivel ciclos, tenemos que el 2008, con el ratón de tierra, iniciamos un ciclo, yo te diría un poquito catastrófico, que es justamente lo que está dando forma al cambio de conciencia que va a permitir, digamos, que enfrentemos de otra forma nuestra relación con la naturaleza. Pero desgraciadamente estos ciclos son de 12 años. Entonces tenemos que iniciamos con el ratón de tierra, el 2008, un ciclo que va a terminar recién el 2019 con el jabalí de tierra. O sea, los 12 animales pasando por el planeta casi como de una manera un poco brutal. Quiere decir, Ángeles, que van a continuar estos episodios de manifestaciones naturales, de catástrofes naturales. La verdad es que sí. Y hay que estar preparados. Hay que estar súper preparados y hay que estar súper conscientes, porque creo que hasta la más mínima gotita que podamos nosotros aportar para aminorar estos efectos, ya estaría bien que empezáramos a hacerlo. O sea, no esperemos a que realmente sigan quedando todo tipo de catástrofes para que tomemos conciencia. Me gustó mucho el mensaje que diste. Ah, por supuesto, muy importante. Muy importante y tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Porque fíjate, Ignacio, que no se trata solamente de un tema ecológico, que es evidente, sino que es un tema de conciencia. En realidad, el gran cambio planetario que estamos viviendo es lo que nos va a obligar a reaccionar en torno a nuestra forma de vivir, a los excesos que cometemos día a día. A la cantidad de basura que generamos inútilmente, que podría perfectamente reutilizarse. Y bueno, una serie de otras cosas que también tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con ciertos valores que se han ido también perdiendo dentro de este desorden. Yo creo que te dije en algún momento que estamos viviendo una especie de caída de Roma, solamente que esta vez no es Roma, es Estados Unidos, que viene a ser el imperio que corresponde a nuestra época. Y desde ahí viene todo esto, porque es como una marea que surge de los excesos. Exceso de plástico, exceso de, cuanto Dios creo, porque realmente, exceso de autos. Porque, pueblo, si tú miras, no solo vivimos metidos en unos tacos espantosos, sino que tú puedes ir a ver a los puertos las millones de millones de autos que llegan. Entonces tú dices, ¿quién, en realidad, está comprando tantos autos? Si esto ya no se puede vivir. Seguimos revisando las predicciones para 2015, lo que queda de este año y el próximo. Y en concreto, María de Los Ángeles, partamos por los temas que habíamos visto, porque en realidad son bien precisos. Pero sí, efectivamente, el tema son los extremos, porque o nos secamos por completo o nos ahogamos en agua. Entonces, esto nos muestra justamente cómo estamos desequilibrados, digamos, como naturaleza y también como humanidad, porque estamos completamente desequilibrados. Nos hemos olvidado de ser felices, nos hemos olvidado de vivir en comunidad, de divertirnos sanamente, porque o te revientas o no te diviertes. Entonces, es como que es toda una escalada, que es la que yo te decía, estamos viviendo. Porque, mira, volviendo a los ciclos, el año 96, con el ratón de fuego, iniciamos el tránsito al siglo XX, que realmente concreta el 2007 con el jabalí de fuego. Ahí tenemos este tránsito de un siglo al otro. Y ahora tenemos el tránsito de un despertar de conciencia y cambio social, económico, religioso, ético, en fin, de todo, justamente en este ciclo que te decía anteriormente, del 2008 al 2019. Pero resulta que esta transformación es absolutamente caótica. Para quien ha leído la teoría del caos, le va a parecer sumamente lógico, porque el caos justamente es lo que genera el nuevo orden. Es lo que en el tarot vendría a ser el arcano 16, la torre. Porque tú que primero como que tiene que quedar la tendalada para que podamos renacer, reinventarnos. Somos como una especie de ave fénix que nacemos de nuestras propias cenizas. Pero desgraciadamente primero llegamos a la ceniza. Y en esa etapa estamos... Y en esa etapa nos encontramos. Y por eso todas estas catástrofes. Si tú piensas, claro, aquí fueron los volcanes, pero resulta que los volcanes van, ahora van a venir las aguas, ya están pasando los vientos, después van a venir nuevamente los sismos. O sea, el planeta está como dándose una sacudida así, bárbara, que para que tomemos, en realidad, para que despertemos. Hemos estado absolutamente dormidos respecto a que lo que estábamos haciendo con nuestro único hábitat era absolutamente destructivo. Y ya lo recontra sabíamos. Esto, fíjate, que se está hablando desde los años 70, que yo me acuerde. Que esto del calentamiento global y que el efecto invernadero era como una especie de ciencia ficción. Pero ahora ya no es ciencia ficción. Ángeles, años de revelaciones en cuanto a episodios de corrupción, verdades ocultas, cosas que siempre sucedieron, pero que... Ahora salen a la luz. Vamos, hablemos en breves instantes, seguimos en Mentiras Verdaderas, son las 12 con 22. Aquí hay un tema bien interesante. Creo que también más de alguien estará interiorizado en el tema del cinturón de fotones, que tiene una relación más bien, es una cosa más bien planetaria, astronómica, en fin, que tiene relación como con un amanecer de la galaxia, que se estudió mucho con la astrología maya, en fin. Pero que en realidad tiene relación con la luz. Como una fuerte luz que está ingresando y como mostrando todo lo que parece que no veíamos. Entonces, salen a la luz todas estas cosas que estaban debajo de la alfombra, pero de una manera extraordinaria, como signo de los tiempos. Parte de este remesón, llamémosle así, es que todos estos secretos, todos estos enredos, intrigas, tienden a ser descubiertos. Como que de repente hubiera... Alguien hubiese prendido la luz y se hubiese visto que... Chupaya, mira toda la basura que había. Vamos a hablar de esa basura escondida debajo de la alfombra después de este breve corte. Además, les adelantamos que revisaremos signo por signo el horóscopo chino. Sé que a mí me encanta porque la verdad revela verdades así, pero asertivas. ¿Qué te ha parecido el año de la cabra? Dios mío, el año de la cabra, que yo dije, no, aquí todo bien. Y en realidad el año de la cabra era un masazo. Vamos y volvemos. Estas son mentiras verdaderas. Críticos chilenos ángeles. Fíjate que tenemos hartas novedades en ese aspecto. Terminando en este momento mi libro 2016, como con un adelanto de seis meses con el resto del mundo, te digo que aquí se están armando una serie de nuevos partidos, completamente, no sé, con nuevos... Líderes. Nuevos líderes. O sea, está entrando mucha gente joven, partamos por eso. Y enseguida los antiguos partidos tradicionales, la verdad es que están desapareciendo. Esto es como antiguamente en el tiempo de mis abuelos eran los liberales, los no sé qué, o sea, eran otros partidos. Pues ahora todo lo que hemos conocido hasta aquí se está como desintegrando y reintegrando en muchos pequeños partidos que desde luego todos estos liderazgos de gente antigua están absolutamente caducos y viene mucha gente joven. Y te digo, o sea, los líderes más viejos van a estar como en los 40 años, ¿no? No es más que eso. Realmente cambia el espectáculo político en Chile de una manera impresionante. Y por eso está saliendo tanta cosa vieja a la luz, porque estamos terminando de hacer el aseo. Y aquí realmente nos vamos a pegar una renacida bárbara. Ahora, este 2015 termina la cabra en un solo valido, te digo, porque cada cual aquí encontró su nicho como bien pudo. Y viene el mono de fuego que va a ser un incendio en el planeta. Y enseguida le seguirá el gallo de fuego que es guerrero. Por lo tanto, no estamos entrando en periodos pacíficos, ni nada que se le parezca, sino que por el contrario, creo que desde cada uno de nosotros tenemos que reinventarnos en cuanto a cómo vamos a enfrentar este mundo que se nos está armando, que viene además con mucha recesión, con demasiados cambios. Y aquí el que no tenga la capacidad de inventar cosas, le va a costar salir adelante. Así es que realmente se nos nace un nuevo Chile con patriotas. Entramos en el horóscopo chino. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ir avanzando signo por signo para no dejar a nadie descontento en casa. Arrancamos con el ratón. Claro, tenemos que entender que estamos saliendo de la etapa de la cabra y se viene el mono. Por lo tanto, el ratón está ante un tiempo de tremendos desafíos, de muy buena suerte, que la verdad diría, la rueda está girando a su favor. Por lo tanto, el ratón se puede arriesgar. Sería el ratón. ¿Qué pasa con el búfalo? El búfalo, que ha pasado un año bastante catastrófico, tremendamente complicado. ¿Por qué tanto? Porque estaba en año opuesto. Los años opuestos siempre son sumamente duros. La cabra le ha dado duro al búfalo, pero el búfalo es un tremendo sobreviviente. Así que con el mono cambia por completo su forma de enfrentar la vida y yo diría que absolutamente para bien. El búfalo que se quede pegado en el pasado, a ese le va a costar más. Búfalo o buey en su defecto, ¿no? Sí, también se le llama buey, pero yo siempre he dicho que es más búfalo porque el buey la verdad que sufrió una operación que no estoy de acuerdo porque los búfalos que yo conozco no han sufrido, sobreviviente. ¿Qué pasa con el tigre? El tigre se encuentra a punto de entrar en un año de tremendos cambios. O sea, aquí las rayas del tigre van a quedar para cualquier lado. ¿Viste que ando con el tigre yo aquí? Porque el tigre ingresa en el año en oposición. El mono le cambia la vida y la verdad es que se las tiene que ingeniar para sobrevivir. Seguimos revisando el horóscopo chino junto a María de Los Ángeles Lazo. Y comenzando con el horóscopo chino en los pocos minutos que nos quedan. ¿Qué pasa con la liebre? Mira, la liebre está en un periodo de peligro en cuanto a accidentes o posibilidades de quiebres o cosas quiebras, digamos, o peligros en general. Yo te diría que, al contrario que el ratón, no le aconsejo que se arriesgue. Más bien, que se resguarde. Mientras que el dragón... ¿Pregunta gato y liebre son lo mismo? Sí, claro. Y la gente a veces se confunde. Un día les voy a contar el cuento a propósito de cómo fue que el gato quedó afuera y en realidad quedó la liebre como dueña de este lugar. Pero es importante ese dato para que la gente identifique su año. Sí, también se le llama gato, liebre o conejo. ¿Qué pasa con el caso del dragón? El dragón está terminando un año complicado, diría yo, pero con grandes logros. Y se apresta a entrar a un cambio de vida, pero radical, notable, extraordinario. Que no se puede aferrar a nada porque en realidad es como la tónica que en general nos toca a todos. Pero al dragón se le vienen buenos tiempos. Se le vienen buenos tiempos, pero tiempos de cambio. De cambio absoluto, cambia este, cambia de piel. ¿Qué pasa con la serpiente? La serpiente está en la salida de la cabra, un poco retirada, no ha tenido el brillo que naturalmente solía tener. Y por lo tanto se está como reinventando y yo diría que en el mono se le van a concretar sus proyectos. Así que bien para la serpiente también. El caballo. El caballo está muy, pero muy convulsionado. Incluyendo los países caballos que somos por ejemplo Chile, Brasil y México. Ah, mira. Que vamos a estar patas para arriba un buen rato. El caballo se ha dividido y esta división puede traerle problemas especialmente en el tema salud. Así es que es muy bueno que de alguna manera busque el equilibrio. Imprescindible diría yo. La cabra está agotada porque imagínate todo. O sea, francamente lo único que necesita son unas pequeñas vacaciones. También viene vacaciones para la cabra, por lo menos a fin de año, porque todavía le queda cabra. Sí, la cabra está bastante desgastada, pero ha logrado cosas muy importantes, tanto por dentro como por fuera. Por lo tanto, en cuanto a sí mismo, a entenderse mejor, a entender mejor para dónde iba su camino, a establecer metas, a definir cosas que tuvo, digamos, medias indecisas durante mucho tiempo. Oiga, que gente, como la chunta María de los Ángeles, lazo, puedo dar fe, que es mi signo cabra, todo lo que está diciendo es verdad. Bueno, se viene un tiempo bastante más tranquilo. Ahora se cristalizan todos esos cambios que se iniciaron en este año. Y bueno, a la cabrita le sigue justamente el mono. ¿Qué pasa con el mono? Bueno, el mono en su año cíclico tiene que prepararse para todo. Tenemos, por ejemplo, el gran ejemplo que Estados Unidos es mono de fuego, no cualquier mono. Y por lo tanto, un año cíclico en un país es tremendo. Uno, en realidad, como que paga las cuentas de todo lo que hizo bien y de todo lo que hizo mal. Por supuesto. Por lo tanto, se van a encontrar los monos en situaciones absolutamente extremas todo el año. Así que más vale que estén bien afirmaditos. ¿El gallo? El gallo, durante el periodo del mono, está terminando cosas. Más que empezando, terminando. Cerrando ciclos, pagando cuentas, cobrando deudas. Está como muy de ordenar su vida. Perfecto. Y justamente es lo que más se le aconsejaría porque enseguida le va a tocar a él su arlo. ¿Qué pasa con el perro? El perro, durante este periodo que queda de la cabra, está recuperándose de hartos achaques. Como que la vida lo ha acorralado mucho, le ha exigido mucho, ha estado muy presionado el perro. Y justamente ahora es cuando puede atreverse a hacer un montón de cosas que estuvo siempre postergando. Él creyendo que lo hacía por los demás, pero en realidad también había mucho de susto. Cierta licencia. Tiene que realmente ahora armarse de mucho valor porque es el momento para que realice verdaderamente aquellos sueños que tiene siempre postergados. Finalmente el jabalí. ¿Qué le depara a los jabalíes? Mira, muchas emociones. Los jabalíes en realidad prepárense para un año extremadamente emocionante. Se acabó la tranquilidad del hogar y la buena mesa y todas esas cosas que en el año de la cabra han abundado. Ahora les toca la aventura y los jabalíes nos vamos a encontrar de repente metiéndose en proyectos laborales que nunca se hubieran creído. Van a invertir, cosa que a ellos de repente no les gusta tanto, pero como les ha ido bien, sí, se las van a jugar. Y bueno, y a algunos también les dará por viajar. La verdad, creo que es un año de osadía para los jabalíes. Oye, pero qué interesante, hemos pasado rápido y furioso por todos los signos para que nuestros amigos en casa se preparen y vayan ahí armando su plan maestro. Claro, y tienen que acordarse que los países están tremendamente afectados también por los signos y por los elementos y que se nos vienen dos años de fuego. Y en el tema de los elementos, recordar que, por ejemplo, cuando hablábamos de madera, eran los vientos, ¿cierto? Cuando hablamos de fuego, que es lo que viene, evidentemente nos vamos a encontrar con muchos incendios y con mucha sequedad. Ojo con lo que nos dice Ángeles Lazo. A ustedes en casa los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor Pisco Sour de la capital, restaurante Pisco Sour. En pasaje Placegaña 68, visita piscosourplacegana.cl o el delivery 228954751. Ojo, el mejor sabor peruano, restaurante Pisco Sour. Si mencionan mentiras verdaderas, 15% de descuento. Nosotros nos despedimos hasta mañana, 22, 30 horas, completamente en vivo y en directo. Y ahí están los chicos de Así Somos, esperando para la jarana nocturna. Ángeles Lazo, gracias por tu visita. Muchas gracias a todos. Y nos recontramos en una próxima oportunidad. Pero encantadísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao. Que descansen. Creo que también más de alguien estará interiorizado en el tema del cinturón de fotones, que tiene una relación más bien, es una cosa más bien planetaria, astronómica, en fin, que tiene relación como con un amanecer de la galaxia, que se estudió mucho con la astrología maya, en fin, pero que en realidad tiene relación con la luz, como una fuerte luz que está ingresando y como mostrando todo lo que parece que no veíamos. Entonces, salen a la luz todas estas cosas que estaban debajo de la alfombra, pero de una manera extraordinaria, como signo de los tiempos. Parte de este remesón, llamémosle así, es que todos estos secretos, todos estos enredos, intrigas, tienden a ser descubiertos. Como que, de repente, hubiera, alguien hubiese prendido la luz y se hubiese visto que, chupaya, mira toda la basura que había. Vamos a hablar de esa basura escondida debajo de la alfombra después de este breve corte. Además, les adelantamos que revisaremos signo por signo el horóscopo chino. Sé que a mí me encanta porque la verdad revela verdades así, pero asertivas. El año de la cabra, que yo dije, no, aquí todo bien, y en realidad el año de la cabra era un masazo. Vamos y volvemos, estas mentiras verdaderas. Amigos, seguimos con Ángeles Lazo, revisando las predicciones para 2015, lo que se viene para 2016, años de cambios, años de luz también. Estamos en vivo y en directo y puedes comentar con nuestro hashtag PrediccionesMB. ¿Qué va a pasar en el universo político chileno, Ángeles? Fíjate que tenemos hartas novedades en ese aspecto. Terminando en este momento mi libro 2016, como con un adelanto de seis meses con el resto del mundo, te digo que aquí se están armando una serie de nuevos partidos, completamente, no sé, con nuevos... Con nuevos líderes. Nuevos líderes. O sea, está entrando mucha gente joven, partamos por eso. Y enseguida los antiguos partidos tradicionales, la verdad es que están desapareciendo. Esto es como, como antiguamente en el tiempo de mis abuelos eran los liberales, los no sé qué, o sea, eran otros partidos. Pues ahora todo lo que hemos conocido hasta aquí se está como desintegrando y reintegrando en muchos pequeños partidos que desde luego todos estos liderazgos de gente antigua están absolutamente caducos y viene mucha gente joven. Y te digo, o sea, los líderes más viejos van a estar como en los 40 años, ¿no? No es más que eso. Realmente cambia el espectáculo político en Chile de una manera impresionante y por eso está saliendo tanta cosa vieja a la luz, porque estamos terminando de hacer el aseo. Y aquí realmente nos vamos a pegar una renacida bárbara. Ahora, este 2015 termina la cabra en un solo valido, te digo, porque cada cual aquí encontró su nicho como bien pudo y viene el mono de fuego que va a ser un incendio en el planeta y enseguida le seguirá el gallo de fuego que es guerrero. Por lo tanto, no estamos entrando en periodos pacíficos, ni nada que se le parezca, sino que por el contrario, creo que desde cada uno de nosotros tenemos que reinventarnos en cuanto a cómo vamos a enfrentar este mundo que se nos está armando, que viene además con mucha recesión, con demasiados cambios y aquí el que no tenga la capacidad de inventar cosas, le va a costar salir adelante. Así es que realmente se nos nace un nuevo Chile con patriotas. Seguimos haciendo mentiras verdaderas y entramos en el horóscopo chino. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ir avanzando signo por signo para no dejar a nadie descontento en casa. Arrancamos con el ratón. Claro, tenemos que entender que estamos saliendo de la etapa de la cabra y se viene el mono. Por lo tanto, el ratón está ante un tiempo de tremendos desafíos, de muy buena suerte, que la verdad diría, la rueda está girando a su favor. Por lo tanto, el ratón se puede arriesgar. Sería el ratón. ¿Qué pasa con el búfalo? El búfalo que ha pasado un año bastante catastrófico, tremendamente complicado. ¿Por qué tanto? Porque estaba en año opuesto. Los años opuestos siempre son sumamente duros. La cabra le ha dado duro al búfalo, pero el búfalo es un tremendo sobreviviente, así que con el mono cambia por completo su forma de enfrentar la vida y yo diría que absolutamente para bien. El búfalo que se quede pegado en el pasado, a ese le va a costar más. Búfalo o buey en su defecto, ¿no? Sí, también se le llama buey, pero yo siempre he dicho que es más búfalo porque el buey, la verdad, que sufrió una operación que no estoy de acuerdo porque los búfalos que yo conozco no han sufrido su operación. ¿Qué pasa con el tigre? El tigre se encuentra a punto de entrar en un año de tremendos cambios. Oiga. O sea, aquí las rayas del tigre van a quedar para cualquier lado. ¿Viste que ando con el tigre yo aquí? Porque el tigre ingresa en el año en oposición. El mono le cambia la vida y la verdad es que se las tiene que ingeniar para sobrevivir. Seguimos con el tigre. Mira, el tigre está en un periodo de peligro en cuanto a accidentes o posibilidades de quiebres o cosas quiebras, digamos, o peligros en general. Yo te diría que, al contrario del ratón, no le aconsejo que se arriesgue. Más bien, que se resguarde. Mientras que el dragón... Pregunta, gato y liebre son lo mismo. Sí, claro. Y la gente a veces se confunde. Un día les voy a contar el cuento a propósito de cómo fue que el gato quedó afuera y en realidad quedó la liebre como dueña de este lugar. Pero es importante ese dato para que la gente identifique su año. Sí, también se llama gato, liebre o conejo. ¿Qué pasa con el caso del dragón? El dragón está terminando un año complicado, diría yo, pero con grandes logros y se apresta a entrar a un cambio de vida, pero radical, notable, extraordinario. Que no se puede aferrar a nada porque en realidad es como la tónica que en general nos toca a todos. Pero al dragón se le vienen buenos tiempos. ¿Se le vienen buenos tiempos, pero tiempos de cambio? De cambio absoluto, cambia este, cambia de piel. ¿Qué pasa con la serpiente? La serpiente está en la salida de la cabra, un poco retirada, no ha tenido el brillo que naturalmente solía tener y por lo tanto se está como reinventando y yo diría que en el mono se le van a concretar sus proyectos. Así que bien para la serpiente también. ¿El caballo? El caballo está muy, pero muy convulsionado, incluyendo los países caballos que somos por ejemplo Chile, Brasil y México, que vamos a estar patas para arriba un buen rato. El caballo se ha dividido y esta división puede traerle problemas especialmente en el tema salud. Así es que es muy bueno que de alguna manera busque el equilibrio. Imprescindible diría yo. La cabra está agotada, porque imagínate todo. O sea, francamente, lo único que necesita son unas pequeñas vacaciones. También, sí, vacaciones para la cabra, por lo menos a fin de año, porque todavía le queda cabra. Sí, la cabra está bastante desgastada, pero ha logrado cosas muy importantes, tanto por dentro como por fuera. Por lo tanto, en cuanto a sí mismo, a entenderse mejor, a entender mejor para dónde iba su camino, a establecer metas, a definir cosas que tuvo, digamos, medias indecisas durante mucho tiempo. Oiga, qué jefe. ¿Cómo le ha dicho María de Los Ángeles Lazo? ¿Puedo dar fe? Que eso es el signo cabra. Todo lo que está diciendo es verdad. Bueno, se viene un tiempo bastante más tranquilo. Ahora se cristalizan todos esos cambios que se iniciaron en este año. Y bueno, A la cabrita le sigue justamente el mono. ¿Qué pasa con el mono? Bueno, el mono en su año cíclico tiene que prepararse para todo. Tenemos, por ejemplo, el gran ejemplo que Estados Unidos es mono de fuego, no cualquier mono. Y por lo tanto, un año cíclico en un país es tremendo. Uno, en realidad, como que paga las cuentas de todo lo que hizo bien y de todo lo que hizo mal. Por supuesto. Por lo tanto, se van a encontrar los monos en situaciones absolutamente extremas todo el año. Así que más vale que estén bien afirmaditos. ¿El gallo? El gallo, durante el periodo del mono, está terminando cosas. Más que empezando, terminando. Cerrando ciclos, pagando cuentas, cobrando deudas. Está como muy de ordenar su vida. Perfecto. Y justamente es lo que más se le aconsejaría porque enseguida le va a tocar a él su arlo. ¿Qué pasa con el perro? El perro, durante este periodo que queda de la cabra, está recuperándose de hartos achaques. Como que la vida lo ha acorralado mucho, le ha exigido mucho, ha estado muy presionado el perro. Y justamente ahora es cuando puede atreverse a hacer un montón de cosas que estuvo siempre postergando, él creyendo que lo hacía por los demás, pero en realidad también había mucho de susto. Cierta licencia. Tiene que realmente ahora armarse de mucho valor porque es el momento para que realice verdaderamente aquellos sueños que tiene siempre postergando. Finalmente el jabalí. ¿Qué le depara a los jabalíes? Mira, muchas emociones. Los jabalíes en realidad prepárense para un año extremadamente emocionante. Se acabó la tranquilidad del hogar y la buena mesa y todas esas cosas que en el año de la cabra han abundado. Ahora les toca la aventura y los jabalíes nos vamos a encontrar de repente metiéndose en proyectos laborales que nunca se hubieran creído. Van a invertir, cosa que a ellos de repente no les gusta tanto, pero como les ha ido bien, sí, se las van a jugar. Y bueno, y a algunos también les dará por viajar. La verdad, creo que es un año de osadía. Oye, pero qué interesante. Tengo pasado rápido y furioso por todos los signos para que nuestros amigos en casa se preparen y vayan ahí armando su plan maestro. Claro, y tienen que acordarse que los países están tremendamente afectados también por los signos y por los elementos y que se nos vienen dos años de fuego. Y en el tema de los elementos, recordar que, por ejemplo, cuando hablábamos de madera, eran los vientos, ¿cierto? Cuando hablamos de fuego, que es lo que viene, evidentemente nos vamos a encontrar con muchos incendios y con mucha sequedad. Ojo con lo que nos dice Ángeles Lazo. A ustedes en casa los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor Pico Sour de la capital, Restaurante Pico Sour. En pasaje, Plase Gaña 68, visita piscosauerplasegana.cl o el delivery 228954751. Ojo, el mejor sabor peruano, Restaurante Pico Sour. Si mencionan mentiras verdaderas, 15% de descuento. Nosotros nos despedimos hasta mañana, 22, 30 horas, completamente en vivo y en directo. Y ahí están los chicos de Así Somos esperando para la jarana nocturna. Ángeles Lazo, gracias por tu visita. Muchas gracias a todos. Y nos encontramos en una próxima oportunidad. Pero encantadísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao. Que descansen. Chao.